Ahí ya llama la atención, si uno ve cuál fue la vida que llevaron sus madres, sus hermanas, etc., uno ve que ahí hay algo genético. Es evidente que gente que presenta a la misma familia ha tenido condiciones de vida distintas y ha vivido en distintos sitios, de todas formas mantienen una misma tendencia a vivir de una manera prolongada o no. De hecho se tiene muchísimo interés en eso, en definir cuál es la base genética del envejecimiento y qué parte viene derivada de nuestras condiciones de vida y nuestros hábitos. Recientemente además hubo un estudio que llamó bastante la atención y salió todo lo que es de comunicación porque un grupo norteamericano tenía recopilado un poco gente con más de 100 años, más de 110 años, habían tomado muestras y estaban haciendo un análisis de lo que se llama asociación genética, es decir, buscas qué alteraciones en el genoma son más o menos concordantes entre toda aquella gente que tiene una tendencia a vivir mucho tiempo y que asociaciones, no embargo, no están ligadas a un mayor reconocimiento. Pudieron ver que efectivamente hay, no recuerdo el libro, creo que son 150 o 100, no me acuerdo lo mismo, como 100 marcas a lo largo de todo el fenoma que son comunes a todas aquellas personas que viven muchísimo más tiempo. Eso nos está diciendo que efectivamente comparten algo en su genoma, en las instrucciones básicas de su ser, que les lleva a vivir más tiempo. Está claro que en todos los procesos, solo por eso, hay una base genética que determina cuánto tiempo vamos a vivir y hay una base que está relacionada con nuestros hábitos, nuestra forma de vida, que también condiciona cuánto vamos a vivir. De todas formas, por ejemplo, en los estudios genéticos, mucha gente cuando encuentra ese tipo de asociaciones dice, ya está, ya lo hemos encontrado, no hay modo que sepamos qué genes son, pues ya está. Pero si estamos hablando de encontrar 100, 120 marcas genéticas, estamos hablando de lo que es evidente, que el reconocimiento es un proceso muy complejo. Evidentemente no está dictaminado solamente por la oxidación, ni por la restricción calórica, ni por otro tipo de cosas, sino que intervienen muchos procesos distintos. Hoy, por ejemplo, no os he querido hablar nada de la telomerasa, de los telómeros, que a lo mejor también nos suena, ¿no? Que también es una de las propuestas que existe sobre cuál es el mecanismo por el cual envejecemos. Estos extremos que tenemos de los cromosomas que se van acortando con cada división y que provocan, cuando llegan a una longitud críticamente corta, provocan el envejecimiento celular. Esa es una de las posibilidades. Incluso existen compañías que están hoy en día buscando compuestos que puedan permitir la elongación de esos telómeros. Pero está claro que tampoco va a ser el único factor que determine el envejecimiento. Por no aburrirlo mucho, por ejemplo, los ratones, que son animales que viven muchísimo menos tiempo que los humanos, tienen los telómeros extremadamente largos. Y no se les acortan hasta una longitud que sea tan crítica como para el determinado envejecimiento. O sea que, efectivamente, hay muchos factores. Y es decir, como en todos los procesos geológicos, pues es muy difícil también encontrar con un único mecanismo o una única intervención para la ser efectiva. ¿Se oye? Pues yo justamente quería preguntarte sobre la acumulación, porque sí que había escuchado que sí que eran investigaciones serias las que estaba haciendo María Blasco, por ejemplo, respecto a esa disminución que puede tener, que se va haciendo en los telómeros, y cómo eso va haciendo que la célula envejezca y si había alguna manera de invertir el proceso. Y quería saber si eso tenía que ver un poco con toda la terapia génica. Y has hablado al final un poco de la terapia celular y de lo que se habla ahora de la medicina genómica y de la medicina personalizada. Y es una pregunta que no tiene mucho que ver, pero que me preocupa el hecho de que toda esta medicina genómica que es personalizada, a mí me parece que va a ser carísima, porque las moléculas químicas, cuando se hacen en gran cantidad, se abaratan y de hecho los fármacos químicos, las primeras moléculas muy caras, pero luego se van abaratando. Y a mí me da la impresión de que esta medicina genómica o a la carta a la que se quiere llegar, pues me parece que no es una medicina de la seguridad social para todo el mundo, sino que tiene que ser medicina para algunas personas determinadas. Y quería un poco enlazar esta posibilidad de cómo podemos reducir el que los telómeros, o sea, el que los telómeros no se reduzcan para poder a nivel celular vivir más tiempo y si esto tiene que ver con este tipo de medicina y hacia dónde va. Pues con respecto a los telómeros, como decía, tampoco he querido entrar antes en el mundo de los telómeros, porque también es muy amplio, ¿no? Los telómeros, como comentaba antes, son uno de los mecanismos por los cuales envejecemos o se envejece en general. Está bastante claro, hay bastantes pruebas de que efectivamente la longitud telomérica determina el periodo de vida de una célula, con ello de un tejido y con ello de un organismo. Y existen bastantes intentos de encontrar moléculas que sean capaces de mantener esos telómeros a una longitud correcta o incluso de lograrlos. El problema, de nuevo, viene a ser, como comentaba al final, los telómeros también tienen que ver fundamentalmente con el control del cáncer. Las únicas células en nuestro organismo que son inmortales son las células tumorales y las células de la línea germinal. Las células que nos pasamos de generación en generación podemos considerarlas inmortales y tienen unos mecanismos especiales para mantener los telómeros largos. Y todos los tumores se buscan un mecanismo para poder tener los telómeros largos. Lo cual quiere decir que, evidentemente, los telómeros, el acortamiento telomérico, tiene que ver con el envejecimiento. Pero tenemos bien a decirlo de que es peligroso, porque si tocamos esa longitud telomérica podemos estar induciendo un cáncer. La búsqueda está en encontrar algo que pueda conjugar ambos aspectos, ¿no? Poder mantener los telómeros relativamente largos o al menos que nos acorten sin que eso produzca un tumor. Otras teorías hablan de que realmente los telómeros largos no son en sí mismos los que producen el tumor, sino que un tumor necesita tener los telómeros largos. Pero que el hecho de mantener los telómeros largos no va a disparar un tumor. Lo que ocurre es que en condiciones normales tenemos montones de inicios tumorales, aunque no nos cueste pensarlo, tenemos en nuestro interior montones de inicios tumorales que son muy efectivamente controlados. Pero en presencia de una actividad alta de telomerasa que permite tener el telómero largo, pues quizás eso se nos escape y termine dando un tumor. De hecho, recientemente había una hierba china que se estaba probando en laboratorio para ver cómo se llama la hierba esta china. Han, ¿la hierba china que se usó para los telómeros? ¿El nombre de la hierba china? ¿La hierba china para los telómeros? ¿Una planta? ¿La planta? Bueno, hay montones de hierbas de estas, por ejemplo, chinas, de medicina tradicional, que hoy en día se están probando por la capacidad que tienen de mantener los telómeros largos. Y también tratando, por supuesto, de ver que no son tumorales. La segunda parte de tu pregunta, que consigo recordar, tiene que ver con lo de la terapia individualizada. Pues mira, efectivamente el peligro potencial es que una terapia que sea individualizada va a ser una terapia a la carta infinitamente mucho más cara. Pero creo que el ejemplo, por ejemplo, este de la reprogramación celular es un ejemplo excelente de cómo no tiene por qué ser así. La reprogramación celular implica la posibilidad de sacar una célula del adulto, ¿no? Yo tengo una enfermedad, la saco, en cultivo la crezco, muchas pelas, me he gasto genes y tal, mucho dinero, provoco que vuelvan a ser de nuevo pluripotentes, mucho dinero, y ahora las crezco lo suficiente como para poder producir de una manera controlada con unos factores de crecimiento carísimos el tipo de tejido que yo quiero y me lo trasplanto a mí mismo. Tremendo. Pero entonces llega este tipo, el siguiente de la manaca, y dice, vamos a iniciar un banco de células madre personalizado para toda la población. ¿Cuál es la idea? Si queremos hacer eso para cada persona, va a llevar mucho tiempo, a lo mejor para que nos lleguemos a tener algo, la persona ya está muerta, y va a costar muchísimo dinero, se lo va a poder aplicar a toda la población. Pero si cogemos células de todos los, por así decirlo, perfiles inmunitarios, del mismo modo sería comparable a tener hígados de todo tipo de población, de manera que cuando alguien tenga un problema en el sistema de trasplante, le podamos meter el hígado directamente. Lo que él ha empezado a hacer ya, lo ha propuesto para todo el mundo, pero en Japón ya lo ha empezado a hacer, es un banco de células de todo tipo de perfil inmunitario, las ha reprogramado, las está expandiendo y las está manteniendo en un banco, de manera que en el futuro alguien pueda decir, es que yo necesitaría un reemplazo de músculo cardíaco. Bueno, pues espérate, ¿tú de qué tipo de inmunitario eres? Desde este, pues cogemos de aquí, de esta cajita, ¿no? Nos diferenciamos el músculo cardíaco, toma. Eso abarataría muchísimo el coste. Quiere decirse, es posible. Lo que hace falta es tener la voluntad de hacerlo, para desarrollar la tecnología apropiada. Bueno, las preguntas van hacia el momento, ¿vale? Más o menos que se esté privilegiando, o a la que tenga que estar prometido hoy. O sea, que más o menos esa pregunta, con lo que he estado oyendo de las delomeras y tal, está medio contestada. Las preguntas, si tenemos conocimientos científicos al día de hoy, que nos permitan saber razonablemente cuánto puede vivir realmente una persona. Es decir, ahora mismo, la media de vida son 80, y hay muchos para hombres. Hace un siglo era la mitad. ¿Sabemos o podemos saber razonablemente que un número máximo de años que podríamos vivir, digamos, tanto a través de las terapias de reparación de daño como a las terapias higiénicas y todo esto? Y la tercera es, si este terreno de la investigación anti-aging no está muy propensa al fraude científico. Que, por cierto, es un tema que digo a los organizadores que se hagan muy interesante el tema de las tipologías de fraude científico, porque es un tema realmente apasionante y que da resultados asombrosos. Sería muy interesante. Bueno, pues buscar alguno por ahí. Gracias. Apunto por decir que otra pregunta yo no sé si me voy a recordar. Voy a la primera. Bueno, la primera es si había alguna línea de investigación, aparte de la reformación celular, que se esté privilegiando en la investigación en el enjecimiento. He intentado más o menos daros un poco las pinceladas de aquellos tipos de investigaciones que más se está potenciando en todo el mundo. Ahora mismo la restricción calórica o todo lo que eso implica, que tiene que ver con el enjecimiento, con el cáncer y con el envejecimiento. Es una de las vías de mayor avance y en la que más se está insistiendo. Por otra parte, está toda esa parte de la teoría oxidativa, que cada vez se va desmontando más. Está perdiendo un poquito de fuego. Ha ido perdiendo un poquito porque cada vez más los resultados no cuadran. Todos esos intentos que se han hecho, por ejemplo, de manipular ratones para que tengan mayores defensas antioxidantes, han conducido a que no se prolonga la vida. El campo de la telomerasa, evidentemente, es muy atractivo. Y el problema es que desde el principio ha habido un poquito de esceptivismo por este problema de asociarlo a la cáncer. Parece que de nuevo intenta coger un poquito de empuje. Y hay una compañía entera llamada Geron en Estados Unidos que se encarga de buscar terapias fundamentalmente dirigidas a modular la telomerasa o a modular los telómenos. Segunda parte. La segunda era si tenemos conocimientos para saber razonablemente cuánto puede vivir una persona como máximo con los conocimientos físicos actuales. Bueno, la forma más evidente de poder saber cuánto tiempo vive de máximo las personas es fijarse en cuándo la genera se muere. Y como decía, el caso conocido de mayor de ogemidad es el de 122,5 años. Si tú le preguntas a cualquiera cuánto puede vivir como especie el hombre te va a decir, a la mujer, a la mujer, a la mujer, siempre te va a decir 122 años. Esa es la experiencia que tenemos. Sin embargo, por ejemplo, también ocurre lo mismo para niveles de experimentación. ¿Cuánto tiempo vive un ratón? Dos años, medio, tres años. De repente hemos empezado a manipular el ratón en laboratorio y hemos conseguido no solamente alterar la vida media, el número de ratones que llegan a vivir en mejores condiciones, sino que incluso en algunas experimentaciones se está llegando a superar el límite máximo lo cual implica que no solamente podemos alterar experimentalmente el envejecimiento retrasándolo, produciendo que los individuos de una especie todos se envejezcan cuanto más tarde mejor, empiezan a sufrir deterioro a muy avanzada edad, sino que también estamos consiguiendo que esa edad avanzada a la que terminamos nuestra vida se extienda más allá. Lo cual ya empieza a plantear una serie de problemas éticos bastante graves. Ya nos plantea incluso el prolongar un poco el periodo de vida saludable, aunque yo creo que más o menos todo el mundo está de acuerdo en que mantenernos en buenas condiciones hasta nuestro final está bien, pero ya la duda ética de si sería aceptable estar prolongando el periodo máximo de nuestra vida empieza a ser un poquito más. La tercera simplemente será un campo alumnado prácticamente al fraude científico. Al fraude científico. Yo creo que el fraude científico está totalmente asociado al éxito derivado de la investigación. Entonces, si de repente todo el mundo anda buscándose una cura de cáncer y tú dices que curas de cáncer sabes que vas a ganar más. Y si de repente todo el mundo quita clonar en el laboratorio pues llega un cuaderno de estos tres euros y dice que va a ser el primer acerco y clonar a hacer las humanas. El fraude científico se va a dar siempre, ¿no? Porque tiene cuenta los científicos son humanos y los humanos están muy sorprendidos a ese tipo de envidia, de deseos, etc. Y evidentemente cuanto mayor presión haya en un campo concreto porque mayor es la gloria, mayor es el interés económico o lo que sea pues más vas a provocar no te lo vayas a provocar. Más gente va a estar dispuesta a caer en una discapadura. También hay otro aspecto muy importante y es que reproducir las investigaciones ya no merece que el envejecimiento lleva mucho tiempo. Evidentemente. Quiere decir que un ratón viviente cinco años en vez de tres que venga otro detrás y envejezca los ratones a menos de cinco años le va a llevar por menos cinco años. Con lo cual es fácil de complicado también. Bueno, pues a mí me ha pisado la pregunta el compañero que va a hacer la segunda pregunta que te ha hecho que iba a preguntar también que opinaba de la edad de jubilación y que se me ha ocurrido se me ha ocurrido otra pregunta que era con la telomerasa y era que el experimento este que ha hecho el japonés en la que van a dar el Nobel en el principio ¿con qué edad tiene esas células esas células púbicos iniciales tienen una edad ya son muñizcas de alguna forma ¿eso se ha estudiado o está en estudio? Estamos en ello. Me ha pisado el proyecto. No debería decirlo aquí pero de aquí no saca. Pero sí uno de los problemas que nosotros planteamos en el laboratorio es ¿hasta qué punto vamos a ser capaces de hacer eso en función del envejecimiento del individuo? Y una de las primeras cosas que ya hicimos